Un diseñador gráfico nacido en Cuba cambió su software de diseño por un carrito de perros calientes. Su meta es construir un imperio de hot dogs aquí en la Bahía de Tampa. Val Simpson nos trae el informe en esta edición de Food Truck Fiesta. Val. Así es, señores. Ha llegado un nuevo rey de los perros calientes y su nombre es Arnie Fajardo. Un ex diseñador convertido en magnate de los hot dogs está revolucionando la escena gastronómica en Tampa con un carrito de perros calientes. Echémosle un vistazo. Arnie Fajardo pudo haber pasado muchos años en la industria del diseño gráfico, pero su verdadera pasión siempre ha sido la comida. Originalmente de Cuba, Arnie llegó a Estados Unidos hace 18 años y rápidamente se enamoró de un plato americano por su excelencia, el hot dog. Primero que el hot dog es la comida número uno en Estados Unidos. Es una de las más consumidas. No voy a decir la más porque hay varias comidas que son más consumidas que eso, pero es la más popular y la más tradicional. Y Arnie está decidido a darle a la gente lo que quiere. Ofrece carnes Angus, perritos calientes de un cuarto de libras servidos en un pan fresco de una panadería muy conocida de la ciudad llamada La Segunda. Hace dos años, Arnie y su familia lanzaron Oh My Dog, un negocio de carritos de perros calientes y camiones de comida que creció rápidamente. Ahora cuentan con cuatro carritos y dos carpas que sirven los perritos más personalizables de la ciudad. El secreto, un concepto muy particular. Personaliza a tu gusto. Que permita a los clientes elegir entre unas dos increíbles coberturas diferentes para crear su propia obra maestra. Usted lo coge en su mano, le agrega los 12 ingredientes y tú te vuelves tu propio chef. Preparas y pones todo lo que te gustaría tener en tu hot dog. Pero Arnie no se detiene solo en los hot dogs. El año pasado en Sociedad también trajo un postre hawaiano único al estado del sol, el honeycomb en forma de jota. Estos postres orgánicos, sin gluten y hechos a mano están rellenos hasta el borde del helado cremoso, lo que proporciona un dulce exclusivo para cualquier experiencia de Oh My Dog. Y básicamente puedes sentirlo con el ice cream de todo el camino, desde el top hasta el botón. Vamos a probarlo. Ok, aquí vamos. ¿Puedo citarlo? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Chicos, ustedes pueden encontrar a Oh My Dog en Instagram como Oh My Dog Tampa. Vale, es un peligro, ¿no? Comiéndose todo lo que se encuentra. Se come todo y no nos trae nada. Así es. Es que el pancho hay que comérselo fresquito, chicos. ¿Qué tal estaba el churro? Cuéntanos. Estaba bueno, estaba bueno. Es distinto, es diferente. Y hay que comerlo ahí mismito, ¿verdad? Claro, si no se derrite todo. Ustedes ya vieron cómo está, se me cayó todo. Un desastre. Un desastre, sí. Pero muy rico, muy rico, la verdad que sí. Y la verdad que el fin de semana va a estar hermoso para que ustedes vayan a probar un hot dog o quizás el postre de helado este fin de semana porque no hay nada de precipitaciones. Como podemos ver, las temperaturas máximas van a alcanzar esos mediados 80 grados. Eso sí, vamos a tener algo de brisa, pero se va a mantener bastante lindo. Quizás mucho viento para sacar el bote este fin de, pero definitivamente muy lindo para hacer actividades al aire libre. Tanto el sábado como el domingo en esos mediados 80 grados, nada de precipitaciones y con algo de brisa. Esto ha sido su pronóstico del fin de semana. Enseguida volvemos con más de Noticias Tampa Hoy.